Bueno, vamos a comenzar la clase, ya estoy grabando, entonces vamos a terminar el tema de la clase pasada para revisar las medidas de dispersión. Vamos a revisar lo que es el coeficiente de variación, la regla empírica, el teorema de Chevyche, y nos metemos a las medidas de forma, y miramos algunos ejemplos que nos pueden servir. Entonces, nosotros habíamos definido, ustedes me ayudan con la calculadora, nosotros habíamos definido la desviación estándar de una variable X, ¿cierto? ¿Me recuerdan cómo la habíamos definido? ¿Yo qué hacía? Yo cogía el dato y le quitaba la media, ¿cierto? A esa diferencia la elevaba al cuadrado, y luego sumaba todas las distancias que hay entre el dato y la media, ¿cierto? Y eso lo dividía por N-1. ¿Sí recuerdan? O estoy diciendo mentiras. Perfecto, metido dentro de una raíz. Sí. Esto lo dividía por N-1, y habíamos dicho que yo podía dividir por N. De todas maneras, si la población es grande, dividir por N o dividir por N-1 no va a tener mucho efecto. Pero, yo les decía que N-1 me daba una mejor aproximación de lo que era la desviación, ¿cierto? Y si lo tengo así, esto sería la varianza. Pero si le saco la raíz cuadrada, esta señorita sería la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar. Entonces, si tú analizas esto, tú te das cuenta que las mismas unidades, miren cómo voy a escribir esto, las mismas unidades del dato, son las mismas unidades de la desviación estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy hablando de plata, los datos se van a dar en dólares, por ejemplo, la desviación estándar, ¿en qué se va a dar? También se va a dar en dólares. Por ejemplo, si vos hablas de longitud, entonces si estás midiendo cualquier distancia en metros, la desviación estándar se mide en qué? Te va a dar en metros. ¿Me hago entender? Ahora, esta es la desviación estándar. Y habíamos dicho que lo ideal es que la desviación estándar fuera pequeñita, ¿cierto? Muy cerquita a cero. Desviación estándar o desviación típica. Si yo cojo la desviación estándar y la leo al cuadrado, pues se me quita la raíz y esto es lo que llamamos como la varianza. Y también es una medida de dispersión. Pero acá tengo que tener en cuenta la siguiente precaución. Por ejemplo, si yo estoy hablando de dólares, el dato está en dólares, la desviación estándar está en dólares y la varianza estaría en qué? En dólares al cuadrado. En ocasiones, como por ejemplo metros, estaría convirtiendo longitudes en áreas. Eso es un error. Y aquí estaría convirtiendo dólares en dólares al cuadrado. Esto sí como que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que la varianza no tiene unidades. Por favor, tengan esto en cuenta. La varianza no utiliza unidades. Listo. En ocasiones como esta, puede que el metro cuadrado tenga sentido. Pero si estás hablando de varianza de una unidad de metros, ahí se te pierde todo el sentido. Y en ocasiones como esta, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy hablando de personas, el dato puede ser edad. Entonces, estoy hablando de años. Ya la varianza sería años al cuadrado. Entonces, eso como que no tiene ningún sentido. ¿Me entienden lo que les quiero decir? La desviación estándar tiene las unidades del dato. Pero la varianza no tiene unidades. ¿Listo? Listo, profesor. Sí, señor. Bueno, entonces, ya saben que si hablamos de muestra y de población, entonces, yo podría decir esto, muchachos. Para la media, lo voy a representar así. X barra. Para la población, New sub X. Aquí ya es todos los datos. Aquí es una parte de los datos. La desviación estándar. En la muestra, voy a trabajar con ese sub X. Si la variable es Y, entonces ese es sub Y. Si la variable es Z, ese es sub Z. Y la población sería sigma sub X. Estoy hablando de la misma, es de la misma interpretación, pero la cosa es que aquí estoy hablando para unos datos y aquí estoy hablando para todos los datos. Y la varianza pues sería lo mismo, ¿cierto? Aquí sería ese sub X al cuadrado y aquí sería sigma sub X al cuadrado. Recuerden que les hacía caer en cuenta que si yo tengo una muestra con varianza 1, entonces de aquí se deduce que la desviación estándar es también 1, la raíz cuadrada de 1, ¿cierto? Esto es importante por allá. Hay veces cuando estamos calculando una curva que es la normal. Listo. De la varianza, bueno, entonces, a ver, en estadística inferencial, muchas de las distribuciones, muchas, no todas, van a presentar este comportamiento. Entonces, vas a subir y vas a bajar. Vamos a ver si la curva es bonita, que esa curva es muy bonita. Esta se conoce como campana de Gauss o distribución normal. Listo. Entonces, es importante porque muchas muchas, muchas contextos, muchos contextos se pueden aproximar mediante una distribución normal. Miren que esto se parece, por ejemplo, cuando están midiendo el ranking de una llamada en Facebook, vos ves que aparecen cositas así. Se han visto y esa curva es supremamente suave. O sea, no es que la gente no se conectó y un momento, no, la gente empieza a conectarse, empieza a conectarse, llega un pico y empieza a caer. Lo mismo pasa con la curva de la pandemia, ¿cierto? Esta es la famosa curva en donde estamos esperando que supuestamente ya empezamos a bajar. Esperemos a ver si empezamos a bajar. Entonces, esto es una distribución de los datos que es muy común y se llama distribución normal. Entonces, tú aquí en este eje utilizas los datos. Por ejemplo, en un examen, los que sacan mucha nota son poquitos, los que sacan nota muy bajita son poquitos y la mayoría está en un intervalo por acá. Estoy diciendo mentiras o no. Eso siempre va a distribuir así un examen, una evaluación distribución normal. Entonces, aquí hay varios estadísticos o parámetros. Aquí estoy graficando la población. Si estuviera graficando una muestra, esta curva tendría más o menos esta representación que es un histograma. ¿Sí lo ven? Entonces, obviamente, entre más grande la muestra, pues voy a tener más rectangulitos y la realidad se me va a parecer a la teoría. ¿Listo? Entonces, suponiendo que ya tenemos la población en una distribución normal, en este pico, aquí va a estar ubicada la media, la mediana y la moda. Media, mediana y moda van a tener el mismo valor. Hasta ahí vamos. interesa la media, entonces, la media aritmética. ¿Listo? Entonces, si yo cojo y yo sé que esto tiene una desviación estándar dada por sigma sub x, entonces, la media me va a dar un intervalo súper importante en donde a partir de la media van a estar los datos. Me explico. Si está en la media, si está en la media, digamos que la media te dio 3 y la desviación estándar te dio 1. Entonces, a partir de la media te corres lo que vale la desviación estándar. ¿Me hago entender? Entonces, si esto es 3 y la desviación estándar vale 1, este valor sería 4. Te corres para la derecha y para la izquierda. Mejor dicho, aquí estás parado en la media más una desviación estándar. Y aquí estarías parado en la media menos una desviación estándar. Entonces, si los datos distribuyen normal, tú aquí vas a encontrar un área esto es simétrico, ¿cierto? Bueno, aquí me quedó no tan simétrico. Voy a cuadrarlo para que me quede bien. Profe, disculpe, me repite, por favor, ¿cómo es el símbolo de la población en varianza y en desviación estándar? Es una letra que se llama sigma. Listo. es esta. Esta sería desviación estándar y si la leo al cuadrado sería varianza. Listo. Digamos que por acá y por acá entonces yo aquí tengo una media más una desviación estándar y aquí tengo la media menos una desviación estándar. Entonces, lo que les decía acá se forma un área ¿cierto? Y entonces una de las cosas que me dice la regla empírica es que si los datos distribuyen normal en este intervalo va a caer aproximadamente el 68.2% de los datos. Es un dato importante. ¿Sí me entienden? Por ejemplo ya si vos te corres ya si vos te corres otra media entonces ya no te vas a correr una media sino dos medias entonces aquí sería este valor que hay aquí sería la media más dos veces la desviación estándar y te corres tanto para la izquierda como para la derecha entonces aquí no llegas sumando sino restando la media menos dos veces la desviación estándar entonces aquí en amarillito voy a rayar en amarillito entre en ese intervalo pues hay diferentes hay diferentes valores pero uno que dice que en el amarillito aproximadamente se encuentra el 95% de los datos tiene como sentido esta es la regla empírica lo que les estoy explicando y la última pues sería correrse tres desviaciones estándar tres desviaciones estándar o sea la media menos tres desviaciones estándar aquí sería la media más tres desviaciones estándar entonces en este intervalo que ya es un mamarracho rojo pues ahí se dice que está aproximadamente el 98 99 hay bibliografías que dicen que el 99.7% de los datos me explico por ejemplo si la media es tres y la desviación estándar es uno y la distribución de los datos es normal la regla empírica te dice que el 68.2% de los datos está en este intervalo ¿en cuál intervalo? tres menos uno tres más uno digamos si son notas entonces yo calculo las notas y digo vea el 68% de las notas está entre dos y cuatro el 95% que es lo amarillito está entre qué valor y qué valor entonces son la media menos dos desviaciones estándar hasta la media más dos desviaciones estándar o sea que está en este intervalo tres menos dos tres más dos o sea el 95% de los datos está entre este valor entonces es una regla como para saber vos cómo se distribuyen los datos siempre y cuando la distribución sea normal muchachos preguntas ¿me entendieron? ¿el valor moradito es 68% o 63% 68% hay gente que lo toma como el 63% por ejemplo cuando uno está analizando unidades de control se dice que es el 63% listo pero esto es un criterio pero más o menos lo importante es que la mayoría de los datos la mitad más uno la mayoría la mitad más uno está en ese intervalo eso es importante ¿cierto? hay bibliografías que lo trabajan como el 63.25% ¿cierto? dice Profe Profe una preguntica señor siempre se van a manejar esos tres valores 44.7 68 y 95 este 99 este 99 99 o como uno necesita interpretar el problema no, no, no la regla la regla empírica te dice si los datos distribuyen de manera normal el 60 y pongámosle aproximadamente porque si es lo que ella dice el 68% de los datos están entre la media y una desviación estándar el 95 están entre la media y dos desviaciones estándar y el 99 están entre la media y tres desviaciones estándar listo pero hay que acuñarlo si los datos distribuyen normal o sea si los datos tienen esa distribución porque nosotros vimos por ejemplo histogramas en donde la curva no tiene parecido a esta y puede pasar ¿cierto? por ejemplo el ingreso a un espectáculo entonces cuando llega la hora el ingreso a un espectáculo puede tener este comportamiento decime si es verdad o no es verdad por ejemplo al principio no llega nadie llegó la hora se dispara rápido comenzó el espectáculo empieza a caer ¿cierto? por ejemplo en la realidad es esto y en la teoría sería más o menos esto corrido a la izquierda entonces mira que eso no es normal porque la distribución normal tiene esta forma es simétrica bueno aquí no me queda simétrica yo espero que me entiendan porque es que esta tableta es muy difícil de manejar entonces si los datos distribuyen normal y hay muchas distribuciones ¿cierto? hay muchas distribuciones entonces por ejemplo una distribución exponencial ¿cierto? no tiene nada de simetría entonces ese es el lo importante es que sea distribuya normal ¿listo? vamos a mirar el teorema de Echevich esto es un apellido entonces el teorema de este señor dice que él nos da una idea ¿cierto? de cómo de cómo distribuyen los datos entonces la regla empírica aplica para variable normal pero el teorema de Echevich aplica para cualquier distribución entonces dice que la proporción de cualquier distribución que esté a menos que esté a menos de cada desviación es estándar a 1 a 1 a 2 a 3 esto es un número de la media él ya me da un límite dice de la media es por lo menos de 1 menos 1 sobre k al cuadrado ¿listo? y k es cualquier número real mayor que 1 tiene que ser mayor que 1 ¿listo? pues si es 1 no tiene sentido 1 menos 1 da 0 ¿cierto? entonces importante esto aplica para cualquier distribución ¿sí ven la diferencia? el teorema de la regla empírica perdón la regla empírica solamente aplica para distribuciones normal pero cheviche se aplica para cualquier distribución ¿listo? entonces vos con este criterio ¿cierto? por ejemplo si yo tengo un conjunto de datos entonces digamos que tengo algo más o menos así esto es un histograma ¿cierto? entonces si yo calculo la media la media de este histograma va a estar más o menos por acá ¿listo? entonces cheviche te dice bueno si vos te vas a correr si vos te vas a correr dos desviaciones estándar entonces digamos que la desviación aquí sería la media más una y por aquí sería la media más dos desviaciones estándar por aquí sería la media menos una y por aquí sería la media menos dos desviaciones estándar si me hago entender entonces si yo quiero saber qué porcentaje de datos hay entre la media y dos desviaciones estándar pues en este caso mi K valdría dos dos desviaciones estándar y entonces tú coges y aplica cheviche tú dices en esa en esa en ese intervalo debe haber uno menos uno sobre K al cuadrado o sea uno menos un cuarto cierto que es igual a tres cuartos y eso equivale al setenta y cinco por ciento entonces cheviche te dice ve en este intervalo entre la media y dos desviaciones estándar se encuentran el setenta y cinco por ciento de los datos y lo bacano de cheviche es que no discrimina distribución o sea esto aplica para normal aplica para cualquier distribución listo si 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 K vale tres pues ya te estarías corriendo por acá y por acá cierto y este este valor sería una media más tres desviaciones estándar y que porcentaje de los datos haría y muchachos pues uno menos esto es para acá igual a tres estoy parado en esta fórmula uno menos uno sobre tres al cuadrado sí o sea uno menos un noveno entonces esto quedaría ocho novenos cierto y ocho novenos pues aproximadamente sería cuánto casi el noventa por ciento o estoy equivocado entonces qué quiere decir eso que cheviche te asegura que aquí van a caer si me da el ochenta y nueve por ciento el ochenta y nueve por ciento de los datos muchachos no entendieron la única sí señor sí señor la única yo no comprendí cómo se cuenta pues el tres y el dos cómo cómo es eso en el histograma no mira si la media es cuatro y la desviación estándar es cero punto cinco correte una desviación estándar a partir de la media entonces aquí te llegas a cuatro con cinco cuatro más punto cinco y aquí llegas a tres con cinco aquí estás en una media más una desviación estándar si si te vas a correr dos desviaciones estándar menos uno menos una desviación estándar menos menos uno sí menos aquí es más aquí es menos y aquí es más si te vas a correr dos desviaciones estándar pues ya es punto cinco por dos da uno y cuatro más uno da cinco entonces aquí estarías parado en la media más dos desviaciones estándar cierto lo que me dice el compa es que aquí no es más sino menos él tiene toda la razón listo así es que te vas moviendo entonces lo que me da la media y la desviación estándar es un intervalo que yo puedo definir el porcentaje de datos que se encuentran allí es muy bacana esa reglita y el único tope de la que hay que tener en cuenta es que la la K tiene que ser mayor que uno cierto cualquier número real bueno yo me puedo mover 1.5 desviaciones estándar o 0.3 desviaciones no 0.3 no 1.4 desviaciones estándar listo ese es lo que te da el 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 teorema de Cheviché y hay una palabra clave por lo menos o sea mínimo mínimo en este intervalo está el 89% puede que haya más 90% pero lo mínimo es 89% y en el intervalo moradito el mínimo es el 75% eso es lo que te dice Cheviché listo pero por ejemplo en ese en el ejemplo que estamos haciendo la media qué valor sería pues yo creo que ahí está solamente como el símbolo de media o sea sé cómo llegó a que acá era 2 y acá era 3 la media en este momento vale cualquier cosa y aquí le puse y esto es aislado porque la niña me preguntó ¿cómo hago para moverme a partir de la media? entonces ya le hice un ejemplo con numeritos listo bueno ese teorema de Cheviché te da muy buena información porque mira que ya puedes hablar de porcentajes y cuando hey qué porcentaje de la población no trabaja en Colombia qué porcentaje de la población es mujer qué porcentaje de la población es cabeza de hogar qué porcentaje de la población salió mala qué porcentaje de la población si me entienden qué porcentaje tenemos en bodega o sea si yo puedo hablar de porcentaje mira que el teorema de Cheviché te da muy buena estimación de un porcentaje que te dice algo que es representativo solamente teniendo qué la media y la desviación estándar listo este teorema es bacano entonces yo puedo hacer pruebas de normalidad sí ¿cómo puedo hacer pruebas de normalidad? entonces vamos a mirar este ejemplo en donde ya lo hemos analizado ¿cierto? con este ejemplo tomamos los los datos y sacamos el número de clases sacamos el número de la amplitud sacamos los máximos mínimos el rango sacamos la tabla de frecuencias ¿cierto? entonces vamos a mirar cuánto vale la media ¿quién me ayuda? está difícil calcular la media hola pues profe se supone que la media se calcula como sumando todos los datos pero es que sumar 50 datos uno por uno y luego eso quita como mucho tiempo no hay como otra forma más rápida es como la que nosotros utilizamos la mayoría de las veces y y con esta calculadora vamos a ver si la aprendemos a manejar acá más o menos entonces la mayoría de ustedes tiene esta calculadora listo ¿está bien? entonces fuera de que lo que ella dice es verdad yo puedo yo puedo tener sumar los datos pero imagínense en sumarlos para la desviación estándar otro chicharrón porque la desviación estándar la media es lo más fácil sumar los datos y ir por el número de datos esa es fácil ¿cierto? pero ahora cálcúlenme en la desviación estándar entonces lo primero que debo considerar aquí es ¿cuánto vale n? se me dañó esto muchachos ¿cuánto vale n? 5 n vale 50 50 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ver si somos capaces de hacerlo pues a mí se me ha dificultado aquí con esta virtualidad pero vamos a ver si somos capaces de hacerlo yo tengo la calculadora ¿cierto? y entonces lo primero si no es parecida a esta es muy similar lo primero es apretar esta tecla mode y lo voy a poner en modo estadístico que es apretando la tecla 2 si no te sale esa tecla pues busca estadístico en la tecla correspondiente y después le digo que es una variable entonces voy a escribir por acá los pasos modo después busco el modo estadístico y después busco una variable listo y en esta calculadora te aparece algo así x y ya tú puedes ingresar los datos ¿cuál es el chicharrón de esta historia? digitar los datos 39 44 47 que también otro chicharrón ¿dónde dice variable? o sea me dio esta estadística hola profe a mí me dio esta estadística ya no me apareció ninguna opción ¿dónde le doy variable? decime ¿qué calculadora tenés vos? esa misma profe ah no ahí sí te tiene que salir variable o sea sí yo le doy modo y me aparece 1, 2 y 3 yo le doy pero 1 que es 1 menos varia por la 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 sigla de variable quiere decir 1 var y entonces aprietas el 1 para que te salga esta celda que yo dibujé aquí ah pero eso no me aparece más opción si te aparece el mujer la variable es la opción como x señor yo tengo la fx 82ms y de casio y no yo la doy en modo y me da comp 1 sd2 y rec 3 esta ¿quién es esta? me voy a mostrar la grande a ver pues no sé el numerito de arriba es fx 82 el de la esquina derecha es como el modelo listo esta es que no alcanzo a ver el numerito pero si es el mismo mío y no aparece la opción ese var bueno profe a mí se me dio pero yo tengo la 570 listo es que cada una tiene sus pequeños detalles yo que les los invito a que tengan un poquito de sentido común porque obviamente si yo me meto con otra calculadora el menú me va a cambiar entonces lo primero es seleccionar el modo estadístico y después de seleccionar el modo estadístico la variable hay hay unas que yo no necesito hacer lo que yo estoy haciendo porque son un poquito más atrasadas cierto entonces ahí me tocaría meter los datos no en forma de columna sino meterlos y no mirarlos listo vamos a hacer algo la persona que tenga esta calculadora me puede arrojar porfa los datos de la media y la desviación estándar después de que yo meta después de que yo meta los datos las letras amarillas se activan con la letra shift perdón con la tecla shift listo y en el y en el número uno aparece esta opción o sea primero debo meter los datos y después de que meta los datos shift stat si o no aparece esta opción y ahí te salen muchas opciones por ejemplo aquí sería la opción 5 que dice bar y ahí yo puedo calcular media número de datos y desviación estándar en excel también se puede hacer cierto es que la clase de excel es el jueves listo media desviación estándar y varianza entonces vamos a darle por ejemplo media cacharréenle hay muchachos pues por este lado si me siento impedido pero entonces uno como hace para una pregunta venga venga de a uno de a uno porque no nos enloquecemos quien dijo primero yo ya ingresé los datos pero me dijiste que era lo dijiste que era chip y después que se le daba uno en amarillo vea está ya lo vi sí ingresamos cada dato cierto sí tienen que ingresarlos todos pero me parece ahí edit ok entonces yo lo invito a que busquen en internet lean el manual de la calculadora y porque es que también hay que aprovechar todos los medios si estudiáramos en el salón yo les enseñaría a calcular esto por columnas entonces yo les pondría algo más o menos así yo pondría los datos en una columna aprovechando que están organizados hasta el último sumaría acá empezaría a crear otra columna esta es la columna del dato acá empezaría a crear otra columna que es el dato menos la media o sea esto menos la media que ya la calcule por acá y aquí genero otra columna acá generaría el dato menos la media al cuadrado y se genera otra columna aquí sumaría listo y dividiría por n menos 1 y con eso encontraría la desviación estándar es muy sencillo también entonces ahí se los dejo en remojo para que para que si quieren lo hacen así por la tabla y también es fácil ah tiene su trabajo pues claro que tiene su trabajo profe hola yo estoy perdida o sea luego de que hagamos pues esas cosas en la calculadora que moden que estadístico lo colocamos ya pues vamos dato por dato por dato si tienes que meter datos por datos por datos y lo que me acabaste de decir yo dije que te lo había dejado de tarea que ustedes consulten porque es que como son tantas tantas variables en calculadora si todos tuvieran esto pues yo me desgastaría pero entonces de tarea usted tiene su calculadora busque el manual de su calculadora y trabaje en el modo estadístico listo es muy sencillo eso lo sacan en dos dos en dos sentaditas si no profe que a mí si me da si no que es que yo pongo los datos y como son tantos no me dan la calculadora pues me toca como darle igual para seguir escribiendo los demás no no la calculadora si te aguanta muchos datos profe no a mí me pasa mismo que la compañera yo ya le iba a decir él me por ejemplo yo traté de arrojarlo y me cogió solamente 49 y ese último 98 me botó el 8 listo niñas les queda de tarea yo les estoy diciendo que si les aguantan los datos listo la calculadora tiene poquita memoria pero esto es muy poquita la calculadora si te lo aguanta lo que me interesa es esto miren los resultados listo porque voy a aplicar la regla empírica para saber si estos datos se ajustan a una curva normal entonces miremos el primer intervalo el primer intervalo sería la media menos una desviación estándar o la media más otra desviación estándar cuánto da esto y cuánto da esto la primera daría 60.73 perfecto y la segunda 89.11 listo miren el valor mínimo de estos datos es 39 el valor máximo es 98 hasta ahí vamos la regla empírica te dice que en el intervalo de 60.73 hasta 89.11 acá se ha aproximadamente está cuánto el 68% sí sí 68.2% vamos a contar cuántos datos hay entre 60 punto de uno dos tres cuatro yo me perdí podrías volver a empezar corta espéreme yo termino mujer cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós y otros diez treinta y dos vamos bien treinta y dos treinta y tres ahora dígame en cuánto es treinta y tres dividido cincuenta porque cincuenta el tamaño de la muestra cuánto es treinta y tres dividido cincuenta cero punto seis eso es cero punto seis eso sería el sesenta y seis por ciento sesenta y seis por ciento y la regla empírica te dice que aproximadamente el sesenta y ocho por ciento de los datos en una distribución normal aplica si me hago entender voy a volver a explicar calculo la media pero bueno hay hay muchachos espéreme hoy están muy acelerados y no me están dejando hablar voy a volver a explicar porque me pidieron explicación miren desde cero calculo la media calculo la desviación estándar estos cálculos son operativos yo aquí no me voy a preocupar por eso pero usted me tiene que dar estos valores buenos si me da esos valores malos y ahí bajo todo está malo listo calcular la media y la desviación estándar coges la media y le restas y le sumas la desviación estándar si le resto me da 60.73 y si le sumo me da 89.11 ¿qué quiere decir eso? según la regla empírica si estos datos distribuyen normal el 68% de los datos se encuentran entre este valor y este valor yo hice el análisis y me di cuenta que el 66% de los datos se están entre ese valor y eso es muy cerquita al 68% entonces por ese lado me doy cuenta que esto se va cumpliendo continúo ahora me voy para la media más dos desviaciones estándar entonces tú ¿qué debes hacer? debes coger la desviación estándar y multiplicarla por dos y hacer la suma y la resta entonces tú debes hacer esto en la calculadora ¿cuánto vale la media? 74.92 más dos veces la desviación estándar 14.19 y por este lado sería la media menos dos veces la desviación estándar ¿tú haces esto en calculadora o lo haces mentalmente y esto ¿cuánto te da? profe la primera da 103.29 y la segunda da 40 46.54 46.54 entonces ¿qué quiere decir esto? según la regla empírica ¿qué porcentaje debe estar en ese intervalo? 90 95 ¿en cuál intervalo hombre? entre el mínimo 46.54 hasta 103 aquí pasa algo este 103 ya está por encima voy a contar cuántos datos están por en este intervalo entonces miren yo cuento de 47 en adelante listo aquí van 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 48 dividido ¿cuánto? 50 ¿cuánto me da esto? eso da 96% 96% entonces miren que como esto se ajusta más o menos a esto yo digo que estos datos distribuyen normal o sea si yo los grafico me va a dar un histograma que se va a parecer a esta curva ahora sí preguntas muchachos profe en un no sé en una actividad o en un examen le podemos colocar esos datos así pues como 68 95 o tenemos que hallarlo como con la fórmula pues con la división mira la regla empírica me da estos valores y yo encontré estos si ves pero yo creo que se aproximan como la regla empírica solamente habla de distribuciones normales y como estos valores se aproximan yo digo ah esos datos distribuyen más o menos normal listo ah bueno profe y le iba a hacer otra preguntita si por ejemplo uno digamos que hace en este caso 33 dividido 50 y por algún motivo me da no sé un 90 o algo así ya sé que eso está más malo que no es que esté malo quiere decir que los datos no aproximan a una distribución normal lo que estamos mirando es si los datos se pueden considerar que distribuyen normal en este caso si se distribuyen normal listo listo profe gracias bueno otra pregunta algo con la calculadora directamente que aparecían tres opciones después de darle shift y está pues uno que opción era el siguiente ahí no sé cuál calculadora tengas ahí aparecen muchas buscamos me aparecían tres opciones type data y otras que no me recuerdo listo por eso te dije que se las dejaba de tarea para que ustedes consulten y aprendan a manejar la calculadora también porque llevamos mucho rato y listo listo bueno ayúdenme ustedes esta esta señorita nosotros hicimos la tabla de frecuencias entonces revisen en las notas y me van a dar los datos que yo les diga listo si le hicimos la tabla de frecuencias claro cuántas clases me dio número número de clases profe siete siete clases cuánto me dio la amplitud 0.94 10 yo tengo que el valor mínimo es 39 que el valor máximo es 98 listo tengo que el rango es de cuánto ayúdenme pues niños profe me disculpa eso estaba en el parcial ese lo hicimos antes del parcial con razón no lo veía gracias gracias lo hicimos un puntico antes del parcial un día antes creo que está en el taller listo si la hicimos o no la hicimos profe no si profe si la hicimos bueno entonces ayúdenme acá porfa tengo límite inferior tengo límite superior listo tengo clases 1 2 3 4 5 6 7 límite inferior 39 por aquí debo llegar hasta 98 me dicen me dicen porfa los límites niños profe pues yo la trabaja pues nosotros la trabajamos pero era para los los percentiles deciles yo no tengo como una tabla así pues no sé si solamente sea yo no la tenemos así f sub i h sub i como una tabla de frecuencia no bueno entonces pero si calculamos la amplitud a ver la amplitud pero lo hicimos fue con un tiempo de impresión con un ejemplo como unos ah bueno no son estos datos entonces ayúdenme 67 dividido 7 cuánto da 9.57 entonces la amplitud de 9.57 vamos a llenar la tabla y por ahí derecho repasamos 9.57 yo me imagino que ya ustedes son capaces de calcular esto cierto bueno 39 más 9.57 cuánto da 38.57 cuánto 48.57 bueno más la amplitud 58.14 sigamos más la amplitud 67.71 seguimos otra vez 77.28 seguimos 86.85 sigamos 96 96 .42 .42 y la última 98 no sí y cuánto les da 105.99 profe perdón el rango si está bueno no sé 98 menos 39 sí cuánto da 59 entonces está malo y este está malo gracias cuánto da la amplitud 59 entre 7 eso da 8.42 entonces volvámoslo a hacer porfa profe 59 51 no veo bien discúlpeme 59 me dijo ella sí 59 sí 8.42 bueno vamos a sumarle esto al límite inferior 8.42 sumemos hasta el límite inferior y encontramos esta columna lista 47.42 sigamos 55.84 64.26 72.68 81.1 89.52 y 87.94 entonces ahí sería 97 97 sí 97.94 y aquí si copiamos lo mismo cierto hay gente que está perdida esto es muy operativo esto no tiene nada uno no piensa nada ahí se equivoca mucho pero no piensa nada 64.26 y ahora me van a ayudar a contar listo para la clase 1 qué números están entre 39 y 48 3 entonces 1 2 3 ese 3 lo escribo acá para la clase 2 mayores de 47 y mayores de 55 1 2 sí síganme pues ayudando aquí 6 6 y por acá 12 12 y la otra 10 10 y la otra vamos a coronar 9 9 y la última 9 listo creo que a mí en la clase 4 creo que a mí una clase ay a mí también cuál esta te da 11 sí las 4 las podría ir tachando para que pues no sé para no perderse uno porque si sumamos eso da uno ni da más aquí a 50 sí profe así da 50 ahí sospechamos que está bien saben encontrar H sub i claro 3 dividido 50 es F sub i sobre el número 6% el 6% sí F sub i sobre 2 dividido 50 4% 6 dividido 50 12% 12% 11 dividido 50 22% 22% así sucesivamente la otra da 20% pero el día que es un 9 un 4 18% y aquí en que sume y obviamente esto tiene que dar el 100 ahí vamos como bien si eso es al 100 vamos bien si propiede al 100 listo ahora vamos a completar la tabla de frecuencias miren pues voy a sacar una tabla de frecuencias una columna en donde la voy a llamar la F mayúscula la F mayúscula va a ser la acumulada de la F minúscula que quiere decir acumulada la suma entonces tú este 3 lo escribes acá y de ahí para adelante vas a sumar este con este o si quieres lo vas a ver así este más este me va a dar este 3 más 2 5 5 11 más estos me va a dar esto pero tú aprovecha la suma que ya hiciste y queda 5 más 6 11 22 32 41 y 50 listo y este dato debe ser N y estas son las frecuencias absolutas acumuladas y estas son las frecuencias absolutas relativas o sea acumular esta o sea sumo hago el mismo ejercicio que acabé de hacer pero con la H entonces sería así eso es el 6% 10 el 10 22 44 44 44 más 28 72 este es este es 20 ah pero ya 40 ah 44 más 20 sería 64 ajá y ahí si sumarle 18 82 más otros 18 18 y aquí te tiene que dar 100% y la última bueno estas son las subiendo y voy a calcular la última que es la marca de clase entonces la marca de clase es el promedio de los límites está bien entonces tú haces 39 más 47 punto 42 dividido 2 y ese número te debe dar en toda la mitad de los dos listo a mí me da 43 punto 21 el primero listo si tú quieres sigues haciendo medio perdón me repite como es el promedio de los límites el promedio de los límites ¿cómo saca usted un promedio? dividiendo sumo y divido por el número de los datos listo entonces el promedio de los límites es ¿cuánto da este? me repetís porfa ay profe espéreme que lo borré 43 punto 21 este número está en toda la mitad de los dos números está bien y si tú quieres seguir calculándolo así o si quieres ir sumando amplitudes porque pues obviamente la distancia entre las marcas de clase es la amplitud entonces puedes sumar cuadra de 23 21 más 8.42 vamos a ver si da bueno si yo sumo la amplitud me da 51.63 ¿cómo hay que llamar? ay profe no me cree pues hay que comprobar pero si da lo mismo 50 claro no le estoy diciendo pues por si las moscas 60.05 60.05 47 68.47 76 utilicen la tecla ANS de la calculadora para que le hagan su rap 85.31 85.31 y 93.73 y 93.73 listo recuerdan el problema que había de pasar de los datos a la tabla de frecuencias estos datos están agrupados aquí los datos están agrupados ¿cierto? recuerdan el problema que había de pasar de los datos a la tabla de frecuencia ¿quién me dice qué problema había? que no sabíamos con exactitud que datos habían dentro de ese rango se perdía información se perdía información entonces la marca de clase es la que se va a asumir como si fuera el dato yo les dije que todo se resolvía con promedios en estadística entonces como yo sé que los datos están entre 39 y 47 pues el punto medio es 43 que es el promedio entonces en esta tabla yo ya no me puedo yo ya no me devuelvo aquí ya ya no tengo los datos mejor dicho ya perdí esa información pero aquí voy a asumir que los datos por ejemplo en el primer intervalo van a haber tres datos que están muy cerquita a 43.21 o sea la marca de clase es la que va a asumir el rol de dato de ahora en adelante listo entonces si yo me olvido de los datos lo voy a borrar olvidémonos de los datos está bien por ejemplo como se calcularía la media y la desviación estándar si tengo la tabla de frecuencias para eso vamos a utilizar esta forma la media de la tabla de datos de la tabla de frecuencias va a ser igual a esta a la sumatoria de x la frecuencia dividido la sumatoria de f listo lo escribo mejor cojan cojan la marca de clase cojan la marca de clase multiplíquelo por la f la frecuencia de la clase la f minúscula y lo que le dé divídalo por el número de datos y así tú puedes encontrar la media vamos a ver si me entendieron profe es dividido el número de datos sí o sea la sumatoria de las f que mira la marca de 50 profe entonces uno coge fila por fila de a una ok vea se los explico como lo harían ustedes aquí en la en la tabla voy a coger voy a crear una columna que se llame f por la marca esta columna la voy a escribir aquí entonces sería f por la marca si lo ven sí sí señor dígame los resultados bueno la primera da 129.63 ahí sí no puedo sumar amplitudes la segunda 103.26 la tercera 360.3 360.3 la tercera la cuarta la que sigue da 753.17 la siguiente da 768.9 767.79 767.79 y 843.57 listo eso lo voy a sumar la segunda no me da ese resultado 103 es 51.63 por 2 a mí sí me dio así la volví a hacer da 103.26 es por 2 mujer es por la F minúscula ojalá no se vaya a meter por esta F mayúscula mira la fórmula bueno ¿cuánto da esta suma? pero ¿por qué por 2? porque F vale 2 la marca por su correspondiente F frecuentía absoluta miren esto que tengo aquí es el producto de la marca por su F ahora ¿qué me falta hacer? me falta sumar ¿listo? ¿cuánto da esa suma? ¿cuánto da esa suma? me da 3.721 punto 62 listo venga ¿cuánto es que nos dio la muestra? la 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 media no la media la media en los datos 79 punto 82 algo así 79 entonces 74 punto 92 bueno esto es lo de los datos y esta media que me va a dar acá es una media aproximada entonces miren la media va a ser igual a la suma de la multiplicación de las marcas por eso que es 3721 punto 62 lo voy a dividir en la sumatoria de las F recuerden 50 la sumatoria de las F es el tamaño de la muestra que lo tenemos acá y los chiquiamos y eso me eso me eso me 74 ya tomo asistencia que debo salir ay profe venga ¿cuánto va? 74 punto 53 ah bueno aquí se perdió información sí pero miren los valores están aproximados profe venga me disculpa aló profe no es 74 punto 43 ¿en dónde? sí ahí acá 43 sí bueno lo importante es que son parecidos cierto y mucho entonces esta fórmula es para encontrar la media ¿listo? profe ya tomo asistencia es que debo salir no yo no he tomado entonces eh ¿me entendieron? profe sí profe profe se me pate un favor es que en la parte anterior antes de hacer la tabla de frecuencias eh no o sea tengo las fórmulas pero no supe entonces si yo quiero saber dos desviaciones eh ¿cómo hago la la resta? o sea tengo la media menos dos desviaciones está ¿me estás hablando del tema anterior? del mismo ejemplo pero es que me faltó solamente copiar eso profe ¿sí me explico? no o sea sí habíamos dicho que la media era 74 92 que la desviación estándar era 14 19 entonces que restábamos la media con la desviación estándar y en esos intervalos sacaba el porcentaje que se me parecía al al intervalo pues al de la regla empírica a la regla empírica se los debe aprender de memoria que son 68 95 y 99 eso lo tengo pero entonces por ejemplo ¿cómo resto si necesito saber dos desviaciones estándar? pues coge el valor de la media y le quita dos por la desviación estándar tú misma lo estás diciendo sí profe sino que lo dice y no me da los valores o sea hay que revisarlo uno aquí se equivoca mucho pero eso es operativo preocupate más por el concepto vos lo estás aplicando bien si no dan los valores lo corregís yo después voy a mirar pero si nos equivocamos hay como por ejemplo aquí que yo puse un 9 en vez de un 4 un 7 en vez de un 4 un 5 no sé eso ya es operativo ¿cierto? eso no pero usted ¿qué sería por ejemplo este ejemplo específico sería 14.19 más 14.19 o 14.19 por 14.19 mujer vos lo dijiste la media menos dos desviaciones estándar mira que las palabras son muy claras la media menos dos desviaciones estándar bueno entonces la conclusión acá es que yo puedo de la tabla de frecuencias calcular la media ¿está claro? o sea yo les puedo dar una tabla de frecuencias y les digo hey calcule la media de la tabla de frecuencias no de los datos de la tabla de frecuencias y aquí si no hay cosa de excel aquí si tengo que volver es calculadora listo y si yo quiero encontrar la varianza la puedo encontrar con esta fórmula la varianza de una muestra a partir de una tabla de frecuencias va a ser igual a una división grande ¿cierto? y aquí tengo que coger la marca de clase y elevarla al cuadrado y eso lo multiplico por su correspondiente frecuencia y a esto le quito la marca de clase por la f que ya la tengo aquí arriba miren se parece mucho o sea esto pero al cuadrado dividido el tamaño de la muestra que yo lo escribo así sumatoria de las f sub i pero esa f es la mayúscula o la minúscula minúscula mira que yo la minúscula la hago así la mayúscula la hago así si ves la diferencia vale dividido la sumatoria de las f sub i que esto sería n menos 1 y esta señorita te entrega la varianza a partir de quien de una tabla de frecuencias si tengo la varianza tengo la desviación estándar quien me responde si señor sería sacarle la raíz cuadrada exacto le saco la raíz cuadrada listo profe perdón yo le pregunto a los compañeros a ustedes la 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 pantalla en ese momento les aparece actualizada según lo que el profesor está escribiendo sí 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 lo que pasa es que profe no sé si si de pronto algunos compañeros han caído en cuenta que a veces pasa que su pantalla se pausa y yo sé que es la suya porque cuando lo he visto en algunas repeticiones de clase pasa eso la pantalla se pausa entonces no sé pues a veces uno queda ahí como sí a mí también me ha pasado varias veces ok la voy a volver a compartir y miramos es que ahí sí no hay como mucho que hacer porque ¿qué más hacemos muy serios? ya la volví a compartir ¿listo? bueno ojo con esta tabla de frecuencias ya pueden calcular media y desviaciones y de la misma forma podemos calcular los percentiles de la tabla de frecuencias voy a borrar les queda de tarea encontrar la varianza y la desviación estándar y compararla con la varianza real listo profe esta clasecita usted la va a subir a la plataforma sí señor ok gracias profe después de que hagamos como la tabla de frecuencias usted nos puede o podemos sacarlo de la distribución o hacerlo del teorema de chevichén chevilloneke ya lo hicimos pero después de la tabla de frecuencias lo podemos hacer si usted nos coloca un ejercicio normalmente lo podemos hacer pero si entonces miren ya hemos visto esto lo primero que vimos fue medidas de posición ¿se acuerdan? esas medidas de posición se conocen como cuantiles luego vimos las medidas de tendencia central esas medidas me dan una información a partir de que datos se están agrupando los demás datos hay varias medidas vimos tres medianas las medidas aritméticas la geométrica y la armónica vimos la mediana y la moda y la otra que acabamos de terminar son las medidas de dispersión hasta ahí vamos en las medidas de dispersión hay muchos tres rangos el rango el rango intercuantil y el rango percentil 90-10 recuerdan vimos la varianza vimos la desviación estándar ¿está bien? sí profe y entonces y y y y estas estas medidas de dispersión te dan información de cómo se distribuyen los datos en un rango dado listo ya para terminar medidas y para que el jueves hagamos el primer taller de Excel y fuera de eso para que pues ya empecemos a trabajar el proyecto listo el jueves por favor no falten vamos a vamos a terminar con las medidas de forma listo listo entonces las medidas de forma nos permiten identificar pues el nombre lo dice cierto en que se separan o aglomeran los valores de acuerdo a su representación gráfica entonces nosotros vamos a tratar de representar gráficamente una distribución el primer acercamiento es el histograma listo el primer acercamiento pero el histograma me dice a mí cómo se van a a distribuir los datos listo estas medidas de forma te van a a salvar a vos el hecho de hacer la gráfica o sea si yo conozco las medidas de forma ya sé cómo se distribuyen los datos sin hacer la gráfica si me hago entender la idea o sea con el histograma o con las distribuciones que yo sé yo puedo graficar algo entonces yo digo ah bueno esto distribuye así o esto distribuye así o esto distribuye así pero tengo que hacer el gráfico las medidas de forma te van a dar una idea de cómo es la gráfica sin hacer el gráfico listo entonces hay dos principales medidas en las medidas de forma la primera es la que se llama la asimetría listo entonces tú calculas la asimetría y la asimetría te permite determinar si los datos distribuyen si los datos distribuyen de manera uniforme alrededor de la media listo entonces mira una curva puede ser bueno uno presenta una curva y alrededor de la curva va a haber un eje de simetría entonces recuerden esta que es la distribución normal este eje va a ser el eje de simetría ¿qué quiere decir eso? que lo que usted mire para la derecha va a ser idéntico a lo que mire para la izquierda o mejor dicho si vos pones un espejito en la línea punteada roja la curva se va a reflejar idéntico listo por ejemplo esta curva es una curva simética listo pero puede que la curva esté tirada negativamente o positivamente por ejemplo a partir del eje de simetría vos tenés el eje de simetría por acá lo tenés por acá los datos se orientan a partir del eje de simetría bien sea para la derecha o para la izquierda por ejemplo aquí o por ejemplo acá listo por ejemplo esta es una asimétrica negativa y esta sería una asimétrica positiva ¿dónde está la media? la media estaría más o menos por acá la media estaría más o menos por acá listo entonces se entiende la idea de lo que es la asimetría entonces para mirar la asimetría uno puede evaluar el coeficiente de asimetría de Fisher listo en donde se calcula de la siguiente forma el coeficiente de asimetría es igual es un cociente grande listo y es uno dividido el tamaño de la muestra por la sumatoria del dato menos la media elevado a la 3 listo por la F subí el dato está 3 veces por 3 el dato está 10 veces por 10 y eso lo divido por 1 dividido la muestra por la sumatoria del dato menos la media pero aquí en el denominador está elevado a la 2 y eso lo vuelvo a multiplicar por F subí listo esto está dentro de la sumatoria y eso lo elevo a la 3 medios este señor es el que se conoce como el coeficiente de Fischer entonces de acuerdo al coeficiente de Fischer vos puedes tener una curva que sea simétrica listo una curva que sea negativa o positiva esta es la positiva listo y esta es la negativa así en el eje de simetría en este caso la curva es simétrica si el coeficiente de Fischer es igual a 0 idealmente pero con un coeficiente de Fischer de más o menos 0.5 o menor yo digo que la curva es simétrica o un coeficiente en este caso sería menor que 0 le da un valor negativo y en este caso se dice que el coeficiente es positivo póngale más de 0.5 listo obviamente entre más grande sea el coeficiente pues la curva se va a estirar más por ejemplo si el coeficiente de Fischer me da 10 bueno eso para no no es te da una cosa muy horrible muy asimétrica entre más grande sea el coeficiente la curva se va a retirar más del eje de simetría listo entonces si vos haces una evaluación del coeficiente de Fischer vos puedes decir que la curva es simétrica preguntas muchachos profe la X que está dentro del paréntesis sería lo mismo de la N el dato sí eso bueno pongámoslo como lo escribimos allá ese es el dato menos la media tú haces lo mismo el dato menos la media lo elevó a la 3 lo sumo y lo multiplico listo bueno esta es la primera medida de forma y la otra medida de forma es la curtosis profe o sea que esa solo se puede para gráficos de ¿cómo se llama? de normal para normal sí porque es que si es normal es simétrica entonces y si no es si no es simétrica es que no es normal vos con eso puedes deducir si es normal ok porque si no digamos también podría deducir que es de 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 la otra la de barri no olvido el nombre déjeme paso lo tengo apuntar a la lengua ¿cuál será? el histograma eso es el histograma pero es que el histograma es una aproximación vamos a bueno la simetría la simetría esta es la curtosis la curtosis me dice el grado de concentración de los datos a partir de la media o alrededor de la media listo escribamoslo así en la región central de la distribución miren muchachos la cosa es esta si yo tengo datos que están muy concentrados entonces la curva va a ser muy puntiaguda si lo ven acá eso se llama una curva leptocúrtica puede pasar que los datos estén distribuidos como en la normal este es el caso de la normal ahí también dice y entonces los datos no es tan puntuda la curva o puede pasar que la curva sea muy plana esa se llama curva platicúrbica entonces si yo quiero calcular o saber cómo se comporta la curva debo calcular el coeficiente de curtosis que es importante ahí pues ese lo llamo g2 y ese coeficiente va a ser también una un cociente grande en donde lo que hago es esto 1 dividido n cierto por la sumatoria de el dato menos la media en esta ocasión es a la 4 y eso lo vuelvo a multiplicar por la frecuencia y abajo me queda 1 dividido n un momentico pero es que se pausó y no se ve la fórmula todavía para no atrasar dale ahora si prueba ya para y esto le quito 3 listo y este es la forma para calcular entonces imaginen el chicharrón de calcular esto o sea esto tiene que calcularse con computador porque es que hagan eso pues coja el dato quítele la media le doy al cuadrado multiplíquelo por f sub i eso con todos los datos súmelo multiplíquelo por el inverso de la muestra y después divídalo por el dato menos la media al cuadrado por f sub i al cuadrado cierto y después multiplíquelo por eso y después haga la división y quítele 3 o sea no es tan no es tan tan fácil entonces en este caso vos vas a hacer lo siguiente si si el coeficiente te da igual a 0 la curva es mesocúrtica también se toma 0 como es en la realidad más o menos 0.5 o sea si te da 0.4 usted asume que la curva es mesocúrtica listo si 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 esto te da positivo entonces la curva va a ser leptocúrtica y si te da negativo va a ser platicúrtica listo y esas dos medidas curtosis y asimetrías son los que me van a dar la forma de la distribución listo entonces ya con esto muchachos de acuerdo al cronograma me queda faltando ya con esto termino estadística descriptiva listo y podemos los talleres en el computador entonces el jueves me hacen el favor y me traen pensado que problemita van a trabajar en el proyecto listo un problema real que se encuentre en su trabajo y y vamos a ver que podemos hacer el jueves y y hacemos un taller evaluable en excel un taller que me van a mandar al correo en esas dos horas el que falte el jueves pues no hay recuperación de esa nota listo profe no sé si ya lo hayas mencionado antes pero ese proyecto es individual ese proyecto dijimos que era de a cuantos profe yo si lo menciono profe yo no me acuerdo de a tres máximo tres yo creo máximo tres profe lo que escribió estos días dijo que hoy iba a hablar de los inconvenientes en el parcial o yo leí mal pero ya hablamos ah y entonces profe hoy están muy necios hoy están muy necios no no es que sean muy necios profe sino que de hecho el inconveniente mío en el parcial fue por lo mismo porque yo tengo una conexión muy mala entonces imagínate yo empiezo a conectarme y tengo que esperar hasta que eso me cargue y me cargue hasta que se conecte y lo mismo me pasó en el examen que no me cargaron las imágenes bueno yo dije revisen las imágenes y a final de clase los que tengan reclamos los hacen saber respecto a conectiva muchas vea ella me plantea profe es que a usted se le bloquea dígame yo que puedo hacer a ver dígame la forma más óptima para comunicarnos es esta obviamente va a tener problemas es que no le pide mucho al cuerpo pero dígame yo que puedo hacer déme una opción no por eso profe pero entonces o sea listo en cuanto a lo que hacer le pasa usted dice que usted no puede hacer nada entonces los que tenemos problemas de conexión que hacemos tampoco podemos hacer nada nos toca aguantarnos y ya no Maribel yo pregunté eso y nos dijeron te lo voy a decir tal cual nos lo dijo la jefe a los muchachos les dieron matrícula cero que asuman en el internet y la conectividad porque el semestre pasado ustedes son conscientes que nosotros fuimos muy tolerantes de que mandaban eso por whatsapp de que mandaban sí o no yo que te puedo decir trata de resolver el problema de conectividad porque es que esta es la mejor manera de comunicarnos pues para mí sería lo mejor que nos mandaran ya para el ITM lo que pasa es que nos mandan para el ITM pues vamos a tener un problema ni el berraco con esta pandemia pero yo que te puedo hacer al menos en los parciales trasladarte para otra parte en donde tengas buena conectividad porque es que la clase ustedes me dicen profe espere no borre pues que la clase queda grabada o sea la clase no tiene ningún problema lo que me decía ella respecto a que se para en la clase eso puede pasar por ahí dos veces eso no pasa más de dos veces en una clase en las exámenes si debes de resolver el problema de conectividad Mari porque no veo como otra forma porque si tú me dices que te demora mucho tiempo en cargar y yo le estoy dando dos horas entonces yo que podría hacer ampliar el plazo no puedo empezando porque hay gente que después de esta clase sigue en la otra entonces yo te recomiendo que al menos para los parciales te traslades a otro sitio en donde tengas mejor conectividad me imagino que ya en estos momentos el ITM va a plantear medidas de que la gente vaya a poder ir allá de pronto eso puede ser una opción porque el parcial ya es dentro de 20 días cierto ah si profe entonces para este primer parcial ya no tengo chance de que me suba la nota ¿cuánto acá? ¿está muy bajito? ¿o qué? si no no tiene chance Mari no bueno profe profe señor me repite otra vez pues me explica otra vez lo del proyecto que usted dice que para el cohesor tenemos que llevarle bueno vayan vayan reuniéndose con quien lo vayan a hacer o sea ya ustedes más o menos aquí al menos por foto que conocen yo sé que hay unos que vienen del semestre pasado entonces van a pensar en un problema que usted quiera describir no solucionar o sea no vamos a cuadrar no le vamos a cuadrar vamos a describir un problema cierto entonces tú debes pensar en algo por ejemplo en tu trabajo que se pueda describir y que y que al menos tú tengas la posibilidad de conseguir unos 1500 datos 1500 yo no te estoy diciendo o sea vos no puedes pensar en que te vas a ir a parar a orientar a hacer encuestas no vos vas a coger una página del DAN y vas a descargar los datos o que en tu trabajo hicieron una plantilla tomaron los datos y ya están digitados o que tú tienes posibilidad de entrar a un sistema de información de una universidad y puedes calcular las notas o coger las notas y ahí prestas porque es una cosa académica o sea no vayan a pensar que usted va a tomar los 1500 datos por lo que les digo sin datos no hay proyecto entonces piensen en la importancia de tomar los datos fácilmente pero mínimo 1500 si eso es muy fácil es supremamente fácil tener una base de datos de esas si si es muy fácil hoy en día pues nosotros tenemos muy buena documentación muy buena en cualquier problema es más en este momento entonces yo te digo a vos descargame qué datos tiene la pandemia en el mundial y vos entras a una página y descargas todos los datos que quieras cuánta gente está enferma cuánta recuperado cuánta gente murió hace cuánto tiempo está la pandemia o no pero sí sino que como usted dice que de la empresa o sea que mirar no no el problema en que tú pienses pero por eso te digo estos dos días vas a mirar por favor si se puede tener fácil acceso a los datos porque también hay datos que son reservados cierto sí sí por eso le decía yo por los datos bueno entonces el jueves voy a dar una clase de de regresión lineal y trabajamos excel y nos quedamos mirando qué ideas tienen listo por ahí la niña están escribiendo que no tiene grupo entonces contáctese no se queden sin grupo holi yo soy manuela no tengo grupo y también háganse con personas que usted vea que medianamente trabaja pues porque hay veces si quieren cargar bultos hay muchos bultos para cargar muchachos listo entonces esa es la tarea mirar a ver qué van a trabajar y ya les explico el jueves del jueves y el martes les explico el proyecto está bien listo profe bueno muchachos entonces me quedo con las personas que tengan reclamos bueno muchas gracias profe hola para ver si me revisa mi examen dale esperemos un momentico bien gracias profe gracias hasta luego chao profe hola le puedo hacer una preguntita por ejemplo lo del proyecto podría ser como que no sé se me ocurre algo como así cuántos contadores desempleados o cuántos empleados o sea no sé tiene que ser un problema puede ser como que alguna como algún algún dato por decirlo así tienes que pensar en un problema en ese problema tenemos que definir una hipótesis y tenemos que definir unas variables y ya se va yendo el problema cierto bueno profe está bien muchas gracias hasta luego listo dale ok porfa los que no tengan reclamos salen para poder mirar los que tienen reclamos gracias feliz noche hasta luego gracias profe hasta luego chao salen para poder Gloria fue la que me dijo que tenía. Sí, profe, Gloria. Listo, estás mirando la pantalla. Sí. Contame. En la pregunta 7 y 8, usted dice que me faltó el histograma y que no puse qué tipo de variable era, pero yo sí copié. Bueno, vamos a mirar el archivo que me enviaste. Mira, estoy parada en la 7. Gracias. Yo no dije que no habías escrito el tipo de variable, que no lo identificas. Es diferente. Mira. Así. Es que no me llegó a ninguna parte. ¿Dónde dices el tipo de variable? Dice discreta. Mira ahí arriba donde están las preguntitas. Donde dice realice dos gráficos pertinentes para este tipo de variable. Dice discreta cualitativa y tamaño de muestra 40. Ah, esto no lo leí. ¿Se lo ve? Sí. 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 Y lo otro es por qué calculaste esto. No entiendo por qué. Bueno. ¿Cómo así que no entiende por qué? ¿Tú eres repitente, mujer? No. Bueno, dime tú cómo interpretas esto. Este 25. Lo que pasa es que yo lo hice en una tabla de Excel y ya pasé la información. Sí, sí, pero bueno, decime cómo interpretas este 25. O sea, esta columna aquí no tiene sentido. ¿Por qué esta columna es para datos cuantitativos? Tú mismo me estás diciendo que son cualitativos. Este 25 quiere decir que 25 personas prefieren, prefieren esta o esta. Sí, ¿me entiendes? Aquí necesito un intervalo. O sea, yo lo hice como la frecuencia acumulada. Sí, pero aquí no aplica porque es cuantitativa. Esto aplica para cuantitativo. Espérate, yo grabo. Yo dejo de grabar esto. Sí me entendés. Pero yo probé, pero yo...